Somos un país tricolor, lleno de matices que a lo largo y ancho de nuestro territorio adornan a toda Venezuela. Somos una melodía marcada por el sonido de esta naturaleza, que canta con el trino de los pájaros y el arrullo de las costas. Somos una nación llena de gente incansable que se esfuerza, entre un ritmo de risas y alegrías, brindando armonía a cada pueblo y ciudad. Somos un país donde ponemos en alto a la mujer venezolana, exaltando no solo su belleza, sino su capacidad de impulsar y ser factor de cambio para una mejor Venezuela. Este año destapamos el orgullo por una tierra de escenarios mágicos de playa, montaña, ciudades y distintas zonas de nuestra hermosa geografía, representados por la grandeza, el humor y determinación de su gente, cultura y tradiciones de cada región. Viviremos y disfrutaremos el día a día del venezolano, conociendo sus iniciativas, fiestas, ritmos y también las emociones que se destapan con el deporte. Admiremos y celebremos lo nuestro, guiados por la visión y la óptica de cuatro grandes fotógrafos que compartirán su punto de vista para que todos disfrutemos de nuestras chicas en el calendario Polar 2022. ¡Ay, tengo risa, te lo juro! Yo no sé si todavía estamos grabando, pero yo tengo este ritual para comenzar cuando hago una obra de teatro, cuando hago una telenovela, yo hago este ritual. Pero tú sígueme. Yo creo que ya estamos en vivo, Dora. ¿Ya estamos en vivo? Estamos en vivo. Vamos a arreglarnos. Tengo la personalidad. Es un ritual. La tengo. Hago con ella lo que quiero. Lo que quiero. ¡Epa! Tengo la personalidad, la tengo, la tengo. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenidos. Ya estamos grabando. No, mentira, estamos en vivo. Exacto, me confundí que el que estaba haciendo una telenovela, pero estamos en vivo. Saludos a todos. Venezuela, estamos aquí en el lanzamiento del calendario Polar 2022. ¡Qué emoción! Yo me siento como en un podcast. Permíteme arreglarme, Venezuela, por favor, porque estoy... Tengo tanta emoción para el día de hoy. Es un día muy importante. Pero, total, bueno, yo me puse los lentes porque antes usábamos la chuleta de papel. Ajá. Ahora tenemos esta chuleta que es virtual, entonces me tengo que poner los lentes porque yo no leo, aunque me mantengo muy bien. Lo bueno es que le puedes dar zoom. Sí, ok, pero me quedé aquí, entonces le doy aquí. Aquí, mira, sí. Ok, se abre. Si no, yo te presto la mía, tú no te preocupes. Ok, bueno, vamos a darle la bienvenida a toda Venezuela en este lanzamiento del calendario Polar 2022. Oye, un orgullo que podamos compartir con toda Venezuela el día de hoy. Y bueno, Dora, para mí estar contigo en un día tan importante, chico, porque tú pareces como una chica polar. ¿Verdad? Yo digo. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa. Primero te voy a presentar. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Tú sabes cómo? Chincia Franquistiello, ¿no? Dora, dilo bien, no voy a hacer que te quemen. Chincia Franquistiello. ¡Quielo! Muy bien, vale. ¿Por qué cuando yo pronuncio tu nombre me provoca comerme una pizza? Ay, Dios mío, es que cuando yo pronuncio Dora Matzone me provoca comerme como una pasta carbonara, pero... O un calzone. Pero. Pero. Acompañado. De una... Polarcita. Polarcita. Una polarcita bien fría, por supuesto. Pizza sin polar no es pizza. Y pasta sin zapolar. La verdad es que la polarcita lo acompaña perfectamente a todo lo que tú te quieras comer en la vida. Pero con el pellizador me provoca comerme una pasta. Así es. Bueno, después nos comemos la pasta, después viene la pizza y ahora nos van a servir la polarcita. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a toda la gente bella. Así es. Hoy vamos a presentar a las mujeres más bellas que nos representan en el calendario polar este año. Así es. Bienvenidos a este momento especial que nos llena de orgullo por lo nuestro y por nuestras mujeres venezolanas. Así es. Volvemos a vernos para compartir con ustedes el lanzamiento de este trabajo maravilloso que año tras año nos regala no solamente mujeres hermosas para muestra un botón. Hola. Para muestra otro botón. Sino también que vamos a presentar a nuestra tierra, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestro deporte y el despliegue creativo de todo el equipo técnico que lo hace posible. Así es. Estoy acompañada por ti y yo acompañada. Totalmente, unas mujeres maravillosas que, bueno, para mí es un placer estar acompañada de Dora Mazón el día de hoy. Vamos a estarles presentando, por supuesto, quiénes son esas chicas que nos acompañan en este calendario 2022 y, por supuesto, vamos a estar conversando con ellas más adelante. Ay, sí, cuatro mujeres espectaculares, bellísimas y que vienen con unas extraordinarias sorpresas para todos los venezolanos, además del calendario. No, y este año es mucho más especial porque te cuento que las venezolanas comenzamos a compartir con todos el orgullo de ser venezolanas. Claro, vale, imagínate. Además, tú sabes perfectamente lo que significa el orgullo de ser venezolanas, porque no solamente es la belleza física, además de eso es la reliciencia, es la fortaleza, es el querer prepararnos y ser cada día mejor como mujer venezolana, luchadoras. Yo me siento como una chica polar, pero como una Dora. O sea, luchadora, trabajadora, emprendedora, todo. Y bueno, para este movimiento empezamos las mujeres venezolanas a pasarnos una polarcita y descubrir, como lo he dicho, todas podemos sentirnos como una chica polar. Ya, yo me quiero tomar esa polarcita en cualquier momento. Exacto. Bueno, y a propósito de ese ADN de la mujer venezolana, lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestros ancestros, heredados de nuestra familia aquí en Venezuela. Hace unos días vimos nacer un movimiento y esto fue lo que pasó. La polarcita, ¿dónde está? Yo también me siento una chica polar. Mira, me siento como Adriana Marval o mejor aún como mi compañera de portadas, Alessandra Sánchez. O para recordar a aquellas chicas polar de todos los tiempos, como Norelis. Es más, en la calle a mí me confundían con ella. Porque para ser una chica polar, no solo se trata de tener un buen cuerpo, se trata de tener actitud, seguridad, tener mucho swing y además de esto, sentirte bien venezolana. Y tú, ¿también te sientes una chica polar? ¿Quieren que les diga algo? Yo me siento una chica polar porque soy una mujer arraigada y aferrada a lo nuestro. Y lo nuestro, lo nuestro es Venezuela. Yo te voy a decir por qué sin estar en un calendario yo me siento una chica polar y por qué tú deberías sentirte igual. Porque igual que esto que tengo en la mano, estamos, mira, llenas de sabor, divertidas, estamos fiestas, somos auténticas y como polar somos incondicionales. Qué bella sea la mujer venezolana. Yo me siento orgullosa de ser mujer venezolana porque cada mañana me levanto a disfrutar de mi nuevo día con ganas de asumir cualquier reto que se me presente. Por eso me siento una chica polar. Yo me siento orgullosa de ser mujer y sobre todo mujer venezolana que disfruta de una maravillosa playa, se come una sabrosa empanada y por eso me siento chica polar. Dios mío, Dora, qué belleza. Pero es que después de ver ese poco de mujeres. No, bellísimas todas, chicas, ¿cómo te sientes tú? No, envidiosa. No, 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 envidiosa. Que no nos dé envidia. Vamos a pasar la envidia con una polar. Ok. Mira, pásame la envidia. ¿Qué digo? La polar, por favor. Que nos traigan nuestras polarcitas porque todas esas mujeres brindando con sus... Aquí está, Dora. O sea, es que me dieron un dato, gracias, cariño, que hay que brindar así por el... Aquí ponen un pitico, por el culito. Exacto. Brindan por aquí. Hoy aprendimos algo nuevo con Dora Manzones. Salud, señores, salud. Salud, permiso. Ahora sí. Ay, ahora sí me sabe a Venezuela. Ahora sí empezó esto, Venezuela. Me sabe a Venezuela, mujer orgullosa, venezolana, preparada, ¿qué más, qué más? Lavadora, licuadora. No, la belleza de nuestras mujeres venezolanas es así como la belleza de nuestra polar. Mira, auténtica, hermosa por dentro y por fuera. Son fuertes. Mira, son... Siempre están con una sonrisa ante todo lo malo. No pasa nada. Para todo dicen que sí, echamos para adelante. ¿A ti no te pasa? Me pasa por sí. ¿Vamos a lavar la ropa de la casa? Sí. ¿Vamos a arreglar la casa? Sí. ¿Vamos a salir con las amigas? Sí. ¿Vamos a estudiar? Sí. ¿Vamos a trabajar? Sí, bastante. Así somos las mujeres. Así que si ustedes ahí en casita se sienten identificados con este movimiento, compártelo ahora mismo. Suban su historia en Instagram usando el hashtag... Yo me siento chica polar. ¿Qué me siento chica polar, Nora? Salud, más nada, sí. Salud, por eso. Con el culito. Con el culito. O con la nalguita, o con el rabito, con lo que sea. Salud. Salud. Por eso. Ok. Yo me siento chica polar. Espectacular. Súper fría. Y sin más preámbulo, comencemos a conocer a nuestras chicas polar 2022 o 2022. ¡Chincha! Salud por ellas, ¿vale? Salud por ellas. Bueno, y empezamos con una debutante hermosísima, nuestra queridísima Kimberly Rivas, que además este año viene en representación de todas las madres venezolanas. Me encanta. Con esa dulzura y con esa fuerza que solo las madres venezolanas tienen, Dora. Para mí representa evolución, representa oportunidad, representa orgullo, pero sobre todo un gran reto que pienso asumir con mucha responsabilidad y compromiso. Debo admitir que estoy demasiado feliz y súper agradecida por esta oportunidad de trabajar con una marca que ha apostado tanto a nuestro país y que le ha entregado tanto. Pienso que puedo representar el orgullo de la mujer venezolana a través del ejemplo. A mi corta edad, gracias a Dios, he cumplido todas las metas que me he propuesto con mucho trabajo y disciplina. Soy profesional, tengo una hermosa familia, he consolidado mis propios negocios y aún así tengo tiempo para mí, porque me gusta verme bien, sentirme bien. Esa es la mujer venezolana, una mujer emprendedora, una mujer luchadora, que a pesar de las adversidades siempre apuesta por ella y siempre va detrás de sus sueños. Se me viene a la mente tradición, unión, alegría, familia, eso es compartir hermosos en casa de mi abuela preparando un delicioso zanconcho. Eso es lo que se me viene a la mente. Vamos a ver cómo ha sido ese debut de nuestra querida Kemberlyn Rivas, porque este año además ella nos lleva a hacer un recorrido por el arte y la expresión plástica en nuestro país, acompañada por supuesto del artista venezolano Gerardo Campos. Salud, querido Gerardo, por el rabito, como lo dicen, hay que hacerlo así. Salud. Tómate tu trago, yo casi que fondo blanco, señores. Bueno, bienvenido mi querido Gerardo. Muchísimas gracias. El máximo representante de un movimiento artístico que tiene que ver con el abstraccionismo y con otros movimientos artísticos que tú mismo nos vas a contar. A mí esta botella que está por aquí, que es la botella polar de este año, tiene tu arte impreso. Sí, pero esta colección es bastante interesante, ya que quise recrear seis destinos principales en nuestro país. Y bueno, son piezas únicas para esta increíble colección y lo que es este calendario 2022 de Empresas Polar. Increíble, de verdad que sí. Yo siempre digo que los artistas a veces somos incomprendidos. Yo desde la actuación en el teatro, tú desde la plástica. Sin embargo, cuando hacemos una buena obra de arte, es fácil conectarse y es fácil entender. Ahí tienes dos inspiraciones. La chica Kimberly y, por supuesto, todo el Valle de Caracas, 360 grados. ¿Quieren disfrutarlo? Ya lo vamos a ver. Gracias, Gerardo. Ven, destapa, ven y te demuestro, con mi polarcita, el orgullo por lo nuestro. Vente y disfruta la pasión que te acalora, con una polarcita que seguro te enamora. Destapa mes a mes, el orgullo por lo nuestro. Celebra lo que vale, celebra tu momento. Destapa tus paisajes, destapa la belleza, destapa nuestro origen y a disfrutar lo que se siente. Lo que se siente, lo que se siente, tú sabes que voy pendiente. Lo que se siente, lo que se siente, lo que se siente, tú sabes que voy pendiente. Destapa el momento, destapa la alegría, el 2022 y una polar bien fría. ¡Ay, muchas gracias, Ken! ¡Qué felicidad saber que está ahí Kemberling leyendo a todas las personas que están interactuando! Así que ustedes ahí en casita, ya lo saben, escríbanle a nuestra hermosa chica polar 2022, todo lo que le quieran escribir, porque ella va a estar respondiendo. Así es, así que ya lo saben, con el hashtag Calendario Polar 2022. Bueno, y nuestra segunda chica nos llena de muchísimo orgullo en su segundo año consecutivo en este calendario polar. Es hermosa, es deportista, muy apasionada, así que sin más preámbulo, yo les estoy hablando de Alessandra Sánchez. Emoción, euforia, quiero salir corriendo. Quiero decírselo a todo el mundo, quiero gritar, quiero bailar, quiero celebrar, quiero brindar, de todo. Estoy muy, muy emocionada. Lloré ya bastante, por eso no digo quiero llorar, porque ya lloré. Es una emoción que no puedo explicar, para mí es todo un honor, un orgullo poder seguir representando a esta marca, poder seguir llevando a Pince conmigo a donde quiera que vaya, poder seguir sumándole a Venezuela, poder seguir demostrando de qué estamos hechos los venezolanos, y estoy muy emocionada por esta noticia. Creo que la mujer venezolana es una mujer valiente, es una mujer guerrera, es una mujer echada para adelante. Si una mujer venezolana se propuso algo, esa mujer lo va a lograr. No hay nada que la detenga. Ella va a llegar a esa meta, ella va a llegar a ese sueño, porque es perseverante, porque así lo quiso, así lo visualizó, y por eso trabajó tanto, porque la mujer venezolana es trabajadora. Y eso yo creo que es lo que me representa a mí, de lo que me siento orgullosa como mujer venezolana, y espero que muchas mujeres, niñas me vean así, me vean como ejemplo a seguir, y yo siempre voy a estar apostando por ellas. De verdad que da tantas cosas, pero como yo soy malísima en matemáticas, te voy a responder solo una, y es el deporte. Definitivamente no hay una mejor sensación que estar acá en este estadio, o en cualquiera de los estadios de Venezuela, tener una polarcita en mano, estar viendo a tu equipo, jugando con su mayor rival, y que anotaron, que hicieron un punto, que hicieron una carrera, que hicieron un gol, lo que sea, y celebrar con esa emoción, que todo el mundo se levante, que todo el mundo goce de ese momento definitivamente, eso es Venezuela como una polarcita. Canta que Alessandra sea deportista, o sea, no sabes el plus que le está poniendo a este calendario. Este año vamos a ver una faceta apasionante de nuestra querida Alessandra, pues nos va a llevar por un recorrido maravilloso por su historia como miembro de la Federación de Vólibol Femenino en nuestro país. ¡Guau! Sí, a mí me encanta el vólibol, yo jugaba vólibol muchísimo, fui capitana. ¿Qué? Era experta en la mancheta. ¿La qué? En la mancheta. A ti nunca, tú nunca jugaste vólibol. ¿Qué te pasa si yo era la última que escogían en todos los equipos del colegio? Te quitaba por las uñas. Malísima. No, por las uñas no, me quitaba porque no sabía nada, me venía la pelota y yo me quitaba. Mira. No sé por qué, nunca fui buena en deporte, pero qué bueno que Alessandra Sánchez se hiciera magnífica en vólibol. Sí, me encanta, nos va a hablar sobre eso, y además puede ser colega tuya, ¿oíste? Porque también es animadora de televisión. Sí, totalmente. Miren esta historia. Destapa el momento, destapa la alegría, el veinte, veintidós y una polar bien fría. Destapa mes a mes, el orgullo por lo nuestro, celebra lo que vale, celebra tu momento. Destapa los paisajes, destapa la belleza, destapa el sentimiento que polar. Destapa el orgullo por lo nuestro, celebra lo que vale, celebra tu momento. Ven, destapa el orgullo por lo nuestro, celebra lo que vale, celebra tu momento. Bueno, señores, ya lo saben, ahí está Alessandra leyendo todos los comentarios, respondiendo las preguntas. Sigan haciendo más preguntas, todas las que ustedes quieran, sobre el vólibol, sobre todo lo que quieran saber que ella va a estar respondiendo. Salud por eso, Dora, por favor. Y bueno, para seguir, con estas representantes de la marca que sabe a nosotros, les traemos la próxima chica polar. Ay, sí, bellísima. Rubia como el sol. Por segunda vez también consecutiva, nos llenamos de orgullo y felicidad al ver a esta catira maravillosa de este grupo que es Claudia Basello. Estar de nuevo en el calendario 2022 es un compromiso, aparte del orgullo, porque obviamente no se sienten feliz y orgullosa de estar aquí, porque como tú bien lo dijiste, si estoy aquí de nuevo es porque lo hice bien. Yo creo que esto representa un compromiso de todo lo que hice el año pasado, hacerlo el doble y hasta el triple, porque yo me siento orgullosa de ser venezolana, de representar la marca que nos une y que sabe a nosotros. Yo creo que no es tarea fácil, ¿ok? Pero yo siento que todas las mujeres deberíamos estar orgullosas de lo que somos, de ser venezolanas, de que todos los días nos paramos y decimos, ¿sabes qué? Yo voy para adelante. Voy a echarle pichón y voy a trabajar y voy a sacar a mi familia adelante, voy a sacar mis proyectos adelante. Luchar por mis sueños. Y yo creo que yo soy eso. Yo creo que no, estoy seguro. Yo lucho por mis sueños para muestra un botón. Yo sube tres años intentando estar acá y hoy es mi segundo año conceptivo, siendo chica polar. Muy aparte de eso, estoy orgullosa de haber logrado todo lo que he logrado si miro hacia atrás. Recuerdos de la infancia, familia, unión, orgullo por lo nuestro, playa, playa. Para mí la playa es sagrada. Tú me nombras la playa y es polarcita, panas, familia. No puedo con las ganas que tengo de ir para la playa. Te lo juro, Chincia, no pude ir en diciembre. Me quedé prácticamente varada en Caracas. Y tengo muchísimas ganas de ir a cualquier playa de Venezuela. O sea, desde La Guaira, Nueva Esparta, Falcón, Oriente, y terminando, por supuesto, en Morrocoy. Tu caca es una maravilla. Y con una polarcita. Qué rico me muero por ir a mi playa. Además, como dice Claudia, con una polarcita en la mano, como estas bien frías que nos estamos tomando, brindo por este equipo maravilloso que nos acompaña. Salud para todos. Y pasen a la polar a ellos también, por favor. Por favor. Claudia, mira, te voy a hablar de Claudia Bacello. De verdad que es toda una chica por descubrir. Porque no solamente es la playa, sino es su pasión por el corazón de Venezuela. Ella es oriunda del estado huárico, calabozo. Y le encanta estar montada en un caballo. La gente no lo sabe. Ah, no puede ser. ¿Tú puedes creer? No lo sabía. Bueno, y por allá, por el llano, hay muchísimos caballos. Claro. ¿Será que es de ahí que le viene la inspiración para hacer su foto principal para el calendario? ¿Quieres ver? Vamos a ver. Vamos a ver. Ven, destapa, ven y te demuestro Con mi polarcita, el orgullo por lo nuestro Ven, te disfruta la pasión que te acalora Con una polarcita que seguro te enamora Ven, destapa, el orgullo por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra tu momento Destapa el momento Destapa la alegría El 2022 Y una polar bien fría Destapa el momento Destapa el momento Destapa el momento Ay, bueno, encantada, encantada de saber que Claudia también está leyendo los comentarios Me encanta El día de hoy Con el hashtag calendario polar 2021 Y respondiendo, por supuesto, a todo el mundo Porque estamos en vivo Exacto Estamos pendientes de todos sus comentarios Bueno, señores Y no hay mejor manera que cerrar con broche de oro O mejor dicho, con chapa de oro Con chapa de oro Exacto Así que, bueno, ahora vamos a ver el cambio de look brutal De una chica polar explosiva Como lo es Como le digo yo, la combi Adriana Marval Que una vez más nos va a dejar con la boca abierta Dios mío Panáticos, prepárense Porque van a quedar enamorados Enamorados Así que, vemos a la Marval Ahí vamos, sí Vamos, muchachos La Margarita Vamos a ver Me dieron la noticia Bueno, sí La mujer más feliz del mundo La primera palabra que se me viene a la mente Definitivamente es gratitud Este es mi cuarto año Además, como chica polar Algo que además jamás imaginé Y al saber que ahora yo soy una más de esta empresa Me lleno de muchísima emoción Pero al mismo tiempo de compromiso De estar comprometida una vez más con la marca Con nuestros consumidores Con esta plataforma que con tanto cariño Todos los años se realiza para estar en contacto siempre En esta oportunidad, bueno, aprovechándonos De todos los medios musicales De todas estas plataformas Para poder llegarle a nuestros consumidores Así que feliz, feliz Muy comprometida Muy enamorada de este proyecto Yo soy muy entregada Estoy muy comprometida Y yo me agarro a este proyecto para mí Y estoy segundísima que esto va a ser un año exitoso Mira Yo me represento el orgullo de la mujer venezolana La mujer venezolana es el orgullo para Adriana Porque de verdad que yo estoy feliz De haber nacido en este tiempo Y de poder llevar por acá por mi sangre Estos medios de la mujer venezolana Que son tan auténticos Que es una mujer que trabaja duro Que es una mujer arriesgada Que es una mujer luchadora Que es una mujer que nunca se rinde Que es una mujer sobre todo independiente Que siempre estamos buscando nuestra independencia Y el trabajar por lo que queremos El lograr cada uno de nuestros objetivos De nuestros planes De nuestras metas Y eso en realidad a mí sí me llena de mucho orgullo La mujer venezolana Yo creo que el venezolano Con una pancita en la mano Eso es sinónimo de alegría De felicidad De bochinche De panca De celebración Yo soy de margarita Así que obviamente Me voy directo a mis playas Me... no sé Le acompañaría quizás Un rico plato margariqueño Un coro coro frito Que es mi pescado favorito Un zancuchito Una carrillita con la familia Una polacita siempre está En los momentos especiales De todo venezolano Y eso va a ser mi cien de fe Destapa el orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra lo que vale ¡Allá va la mía! ¡Ay muchacha! ¡Di, di, di! ¡Me encanta Margarita! ¡Me encanta! ¡Y ver diablo! ¡Adiós pues! Y ya lo dijo Esta margariteña hermosa Una polarcita Es perfecta Para acompañar La inmensa diversidad De gastronomía Que hay en nuestro país ¡Aquí te gusta el pavete aún! ¡Qué! ¡Ay me encanta! Creo que es mi comida Venezuela favorita La mía también Y el asado negro No, la cachapa Ah, la cachapa Bueno, a mí la arepa La reina pepeada Bueno, si nos vamos Nos perdemos Con toda la lista de gastronomía Lo que vamos con las empanadas Margariteñas Como la marval Sí, chica Como marvar Marvar o marval Marvar Marvar Margarita O sea, de marvada Como en la novela Sería la bichita Bueno, con ese look nuevo Parece la villana de la novela No sabes Además te tengo un cuento De la marvar Ajá De la marval Ha recorrido todo el país Degustando la mejor gastronomía De nuestro país Los platos Recorriendo y viendo a su gente Su sabor Porque además Te voy a contar algo más Dicen por ahí Que ese mujerón Paró el tráfico ¿Adivinen dónde? ¿Dónde? En la ciudad capital En Caracas Buscando esa foto increíble Para el calendario polar 2022 Pilsen esto ¿Qué digo? Pillen esto Se le es payasa Ella se payasa Qué loca Adiós muchachas Vivi, 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 vivi Destapa el momento Destapa la alegría El 2022 Y una polar Que en su día Destapa mesanes El orgullo por lo nuestro Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra tu momento Destapa los paisajes Destapa la belleza Destapa el sentimiento Que por la vez Destapa el orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra tu momento Ven Destapa el orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra lo que vale Destapa el orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Ay, qué bella Adriana Bueno, también activa Respondiendo todos sus comentarios Con el hashtag Calendario Polar 2022 ¿Qué te parece? Me encanta Me encanta Yo también estaría preguntando todo Todo, Adriana Pregúntenle a Adriana Pregúntenle Todo lo que quieran Ahí las tiene Venezuela Estas son tus cuatro Chicas Polar 2022 Mujeres hermosas Talentosas Con ese reto Maravilloso Y arduo también De destapar El orgullo por lo nuestro En una producción Sin precedentes Hecha totalmente Con talento Venezolano Porque no podía ser De otra manera Y además Muy importante Ahora Cuidando todas las medidas De bioseguridad Eso siempre Tiene que estar presente Cuidarnos siempre Bueno Como siempre Polar Pilsen Y sus embajadoras Asumen la responsabilidad Y la bendición De volvernos a enamorar En cada una de sus imágenes En cada audio En cada testimonio En cada video De todo lo nuestro Todo lo que representa Venezuela Chincia De nuestros lugares De nuestras tradiciones De la pasión Por nuestro deporte Por nuestra gente Y por supuesto De nuestro calorcito De nuestro calor caribeño Calor, calor, calor Mira tú me hablas de calor Y yo me pongo así Como que No te provoca así Como ver playa Piscina No me hables de playa No me hables de playa Que me muero Por ir a tu casa Y por supuesto Sí Pero a las chicas polares Traje de baño Ay sí Se nos alborotó el caribe Mi gente Vamos a ver Esas imágenes divinas De nuestras chicas De este año Salud Ven 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 y te demuestro Con mi polarcita El orgullo Por lo nuestro Vente y disfruta La pasión Que te acalora Con una polarcita Que seguro Te enamora Destapa el momento Destapa la alegría El 2022 Y una polar Bien fría Destapa el momento Destapa la alegría El 2022 Y una polar Bien fría Destapa la alegría Es el orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra tu momento Destapa los paisajes Destapa la alegría Bien fría Destapa la alegría Destapa la alegría Es el orgullo Por lo nuestro Me encanta Ay me encanta Que cosa tan rica Nuestro país Vale Sí Nuestra música Igualito Igualito Que esta polarcita Que tengo acá en la mano ¿Qué les parece? Igual de sabroso Es conocer Y poder contarles Que detrás de esas fotos Y del contenido Del calendario polar Hay un equipo Inmenso de venezolanos Trabajando Inspirando Y dándole vida A esas ideas Del calendario De este año Así que yo quisiera Dora Que escucháramos Justamente Las voces de la marca Porque ellos son Los indicados Para contarnos Todo lo que esperan Entregarle a Venezuela Este año En este calendario De polar ¿Te parece? ¿Lo vemos? ¿Te parece? Vamos a verlo Vamos a verlo El 2021 Fue un año De celebración Con todos los venezolanos Con los que están aquí Y los que están En distintas latitudes Donde celebramos Donde celebramos 80 años Compartiendo con cada uno De los hogares venezolanos Convirtiéndonos En la marca preferida Del país Y trascendiendo fronteras Nuestro compromiso Es con Venezuela Donde apostamos A la innovación A la modernidad Y a la evolución De una marca Cuyo ADN Es resaltar El orgullo Por lo nuestro El 2022 Marca el inicio De una nueva etapa Y tenemos claro Nuestros objetivos Queremos rescatar Juntos Esos espacios Para celebrar Y compartir Con amigos Y familia De manera responsable Y nada mejor Que con una polacita Bien fría Estamos frente A una nueva realidad Con consumidor Cada día más exigente Pero que sin lugar a duda Aprecia y reconoce La calidad De nuestro auténtico sabor Con el cual Los invitamos A destapar Todo lo que nos trae Este calendario 2022 Este año Nuestro calendario polar Viene cargado De venezolanidad Retomaremos Las calles del país Los sitios Que tienen historia Esos que exaltan El orgullo Y no importa Las veces que los veamos Siempre destapan Optimismo y alegría Porque es nuestra esencia Como venezolanos Nuestro calendario Mes a mes Nos conectará Desde la interpretación visual Y destaparemos juntos Nuestros sentimientos Cultura Paisaje Y nuestro día a día 12 meses De un calendario Que cobra vida Cada mes Un tema Cada foto Una historia Que vamos a contar Y que queremos Que a través de nuestras Cuatro chicas polar Se siga contando El orgullo por lo nuestro Es tanto el orgullo venezolano Que envasamos en cada botella Que necesitamos de todo Para destapar Y crear juntos historia Y compartirla Entre familiares Amigos Y el mundo entero Salud La historia detrás del calendario Para conectar El día a día Con nuestros consumidores Y acercarnos Al orgullo venezolano A través de nuestra chica polar Son parte de nuestros retos Este año Queremos masificar El contenido Y para ello Desplegaremos Cada tema En afichas Para punto de venta Promociones Y actividades presenciales Mientras la nueva normalidad Lo permita Como queremos Estar más cerca De nuestra gente Nuestro contenido audiovisual Tendrá vida En nuestras redes sociales Y canal de Youtube Whatsapp Será un aliado Para llegar a todos los venezolanos En los momentos especiales Y también en los cotidianos Desde un feliz cumpleaños Hasta recordarnos Que todos los días Son buenos Para tomarnos Una polarcita Entre las innovaciones Para este año Tenemos la incorporación De varios fotógrafos Para contarnos Cada historia Desde su lente Alexis Damota Y Gustavo Conde Tendrán la tarea De los primeros seis meses Y Gustavo Mora Será el encargado De darle vida Al contenido audiovisual Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Y a estar muy atentos Todo el año 2022 Qué delicia Escuchar esto De verdad Que emociona muchísimo Escuchar los verdaderos testimonios Así que ya saben Este calendario polar Viene con sorpresas Más paisajes Más momentos Más testimonios Más fotógrafos Con propuestas increíbles Venezolanos Y más Mucho más Y demasiado más Dora Definitivamente Esto es un trabajo Hecho en equipo Además por venezolanos Con calidad de exportación Polar Polar Porque ya está Ah no chica Todavía tengo aquí Sí, sí, sí Está fría Ambiciosa Ambiciosa Bueno Nos tomamos otra polarcita junta Ok, está bien Agárralo ahí Celebramos con todo este equipo maravilloso Que nos acompaña Y bueno Mientras tanto Vamos a ver un poco De qué es lo que pasó Detrás de cámara A mí me encanta este segmento Demasiado divertido Porque cuando hacíamos telenovelas En Venezuela En otra época Por ejemplo La gente siempre se afincaba Con lo que pasaba Detrás de cámara Y pasaban las cosas más chistosas Y las anécdotas más cómicas Pero en este caso En esta pieza Esperada por todo el mundo En esta parte Vamos a rendirle un tributo A todos Los que pusieron el alma En esta edición De Calendario Polar A nuestra agencia De publicidad A nuestra agencia digital A todos los proveedores A todos los estilistas Maquilladores Marcas de ropa Bueno Nuestros proveedores De trajes de baño Que son unas bellezas Cada vez Hacen mejores cosas Para los cuerpos De todas las venezolanas Bueno y por supuesto Nuestro querido equipo técnico Por aquí presente Un aplauso para ellos Gente de producción Señores Sin ellos No podemos salir adelante Con cualquier tipo de programa Que lo digo yo Que tengo más de 20 años Haciendo telenovelas Y por supuesto Que lo dices tú Que eres animadora En televisión Un gran equipo Puro orgullo por ellos Así que otro aplauso Para ellos ¡Bravo! ¡Salud! Vente y disfruta La pasión Que te acalora Con una polarcita Que seguro Te enamora Para nosotros Trabajar con Polar Ha sido siempre Una experiencia Espectacular Lo que vale Celebra tu momento Destapa tus paisajes Y un día Hablando con Gerardo Campos En una reunión Súper casual Le dije ¡Wow! O sea Me encantaría Que tú plasmaras Lo que es los roques En nuestros prints Una muestra Una muestra De la unión De lo que es el arte Y la moda Me parece que Polar Siempre le ha interesado Muchísimo Resaltar lo que es La belleza De la mujer venezolana Y de su paisaje Y creo que ha sido Como el más perfecto Poder usar Lo que es Venezuela Mi arte Y Polar Que de alguna manera Son íconos De nuestro territorio Mi mayor inspiración Es nuestro país Nuestros colores Nuestras mujeres Estas mujeres Espectaculares Que nos representan A nuestro país No solamente A nosotros Venezolanos Sino tienen el ojo A nivel mundial De esa personalidad Y esa inteligencia Espectacular Trabajar con Polar Para mí significa Trayectoria Orgullo Trabajo en equipo Los invito A disfrutar De esta alianza Maravillosa Entre su cala Y Polar Va a ser un año Espectacular Lleno de color Y mucho orgullo Por lo nuestro Polar es sinónimo De Venezuela De apoyo El orgullo al país El orgullo al país Producción Confección Diseño Y bordado 100% Hecha en Venezuela Nos inspiramos En la belleza Venezuela venezolana En la belleza De las mujeres En el orgullo Por lo nuestro Algo que nos une Tanto a Polar Como a Ana Es la venezolanidad Y antes de llegar al final Es la capa de Venezuela ¿Quién no conoce una cerveza Polar? ¿Quién no se ha tomado Una negra? Para mí Es parte de mi vida Es un componente De la tradición La cerveza Forma parte Totalmente Del venezolano Es ese compartir Es esa amistad Es ese brindis Es ese choque Oye No tiene calor Me provoca una frita ¿Quieres una? ¿Ves? Entonces El solo hecho De compartir Con una frita Como se dice Acá en Venezuela Pues es algo grato Y es algo bueno Es realmente Muy refrescante Una cerveza Polarcita Y eso no puede faltar En la fiesta De los llaneros ¿Por qué? Es una manera Del llanero De socializar Y mitigar un poco El calor de la fiesta Esa es la fiesta Venezolana Y debemos sentirnos Orgullosos de ella Yo creo que para mí Ha sido Inmediatamente maravilloso Poder estar creando Lo que más hago Que es hacer arte Y poder estar acompañado De una de las principales Empresas Con nombre Y reputación internacional Para representar Los valores Y lo que somos Como país Cerecería Polar Y Empresa Polar Realmente es parte De la historia De Venezuela Es parte de la cultura Y del ADN Del venezolano Que es optimista Que es echado Para adelante Que está todos los días Haciendo su esfuerzo Para construir Esa Venezuela bonita No es solamente Una marca de cerveza Es una marca Que une gente De alguna forma Es ese momento De orgullo Por nosotros Por nuestra gente Por nuestras familias Es que Polar Pilsen Es para todo el mundo Polar Pilsen Es la marca Es la cerveza De Venezuela En una palabra Venezuela Y Polarcita Es orgullo Sin duda alguna Es el sabor Del venezolano Es el sabor De la tierra Es lo que llevamos En la sangre Nuestro ADN Y creo que Es ser venezolano No hay otra cosa Se nos infla el corazón Se nos infla el pecho De la bondad Y la belleza Que tiene esa Venezuela Y que Polar Pilsen Se ha encargado De transmitirlo A través de este calendario El calendario 2022 Yo creo que es Un tributo A Venezuela Es posiblemente Un agradecimiento Al venezolano Donde queremos mostrar Que en este país Con estas dimensiones Tiene tanta diversidad Y tanto que ofrecer Entonces queremos A través de este calendario 2022 Acercarnos mucho más Al venezolano Y que todo el país Se identifique Con ese calendario Y que vea Se vea reflejado Efectivamente en él Este calendario Innova En mostrarle A Venezuela De que la belleza Se traduce En muchísimas cosas No solamente En una mujer Sino la mujer Es esa representación De esa belleza Que tiene Venezuela En sus paisajes En su gente En su gastronomía En su tierra En todo lo que Cada una de las cosas Que representa Para nosotros Este país Es una oportunidad De elevar El orgullo venezolano De destapar Esas emociones De sentir De reencontrarnos A través de estas Cuatro hermosas Embajadoras De la belleza De la mujer venezolana Pero con la calle Con los espacios Es tener locaciones Como esta Y gritarle al mundo Lo que somos Lo que tenemos Y la verdad Es que para nosotros Que somos cerveza Es simplemente Una oportunidad Para seguir disfrutando Para seguir brindando Para seguir inspirándonos Cuando uno Cuando uno lo llaman Para participar En un proyecto así Representa un orgullo Tremendo Pero también Una responsabilidad Porque cada año La exigencia Es mucho mayor En este año En particular Que sacamos a las chicas Del contexto Fuera de playa Y la llevamos A situaciones Que no son Las que normalmente Se estaban haciendo Pues representa Un reto Mucho más complicado Pero a la vez Es muy rico Yo me siento Súper bien De verdad Pienso que el elemento Diferenciador De los calendarios Pasados A este actual Es el contexto Es el contexto Y cómo se está mostrando A la chica Polar Ante el público Es como Mostrar otra faceta Una mujer deportista Una mujer En el urbanismo De nuestra Caracas Y también Muestra un poco Más allá De lo que es La mujer venezolana Digámoslo de una manera La pone en un contexto Mucho más Natural Mucho más Del quehacer diario De cada quien Creo que es Como que lo más Lo que más va a enganchar A partir de ahora Con esta Esa nueva visibilización De la marca A través de la chica Polar Me parece súper interesante Esta nueva propuesta De sacar la chica Polar De ese espacio De comodidad en playa Traje baño Y ver el tema De por lo menos Los ejemplos De arquitectura venezolana De la gastronomía De ver ciudad Y creo que eso Te ayuda a resaltar El tema de la mujer ¿No? De empoderarla más El tema de la igualdad Con la mujer El tema de la aceptación Destapa tu momento Destapa la alegría El 2022 Y una polarcita bien fría Destapa los sabores Destapa nuestra gente Destapa nuestro origen Y a disfrutar Lo que se siente 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 Yo me pendiente Destapa el momento Destapa la alegría El 2022 Y una polar Bien fría Destapa el momento Destapa la alegría Destapa el orgullo Destapa el orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra tu momento Destapa los paisajes Destapa la belleza Destapa el sentimiento Corazón Que por la desac arthros Ven destapa El orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Celebra tu momento Ven destapa El orgullo Por lo nuestro Celebra lo que vale Leyenda Redesなる Gracias.